Es la temperatura en Tandil en este momento 17 grados 9 décimos, casi 18 para el redondear. Casi 18, estamos aquí con el doctor Atilio de la Magyora, Secretario de Protección Ciudadana, que viene a compartir el desayuno con nosotros. Atilio, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido bien? Gracias. Bueno, varios temas, hablemos un poco siempre desde lo general a lo particular, como decimos siempre. ¿Cómo está la situación de la seguridad hoy por hoy? ¿Cómo ha sido enero? ¿Cómo ha sido diciembre? ¿Qué es lo que vienen percibiendo desde Protección Ciudadana? Bueno, nosotros ya en algún reportaje anterior habíamos planteado que durante el año 2018 en general había algunas tendencias, digamos, en algunos delitos, que son los que normalmente se vinculan más a lo que la gente describe como la cuestión de seguridad o inseguridad, ¿no? Que es los delitos, fundamentalmente los delitos contra la propiedad. El robo, el hurto, de hecho, desde hace minutos, Rodolfo daba cuenta de un vecino que manifestaba justamente esto, ¿no? Es un hecho en la zona de Villa del Parque o Tunitas. Y en general veíamos unas curvas, digamos, descendentes, digamos, con algunos altibajos, porque hay algunos meses que aumenta, después vuelve a bajar. Esa tendencia un poco se ha mantenido durante todo el 2018, por lo menos en los elevamientos que nosotros vamos haciendo. Recordamos que nuestra base de análisis para hacer estas conclusiones estadísticas tienen que ver con los reportes de emergencias policiales. ¿Qué es esto? Lo que nuestros vecinos llaman al 101 o a cualquier otro canal de comunicación, manifestando o pidiendo algún tipo de intervención policial, por lo que se considera que puede ser algún tipo de delito. Entonces, nuestra base de análisis, digamos, es bastante más amplia que lo que son las encuestas tradicionales o las estadísticas tradicionales en materia de seguridad, que como ustedes saben, trabajan exclusivamente sobre el delito denunciado. Y el delito denunciado sabemos que existe lo que se llama la cifra negra, es decir, todo lo que no se denuncia. En cambio, la gente es mucho más proclive a dar parte de la situación de emergencia policial vía telefónica o vía algún otro medio de contacto. Generalmente, lo más utilizado, ¿no es cierto?, es la comunicación telefónica. En base a ese estudio que nosotros venimos haciendo, tanto el robo como el hurto, digamos, han mostrado durante el año 2018 curvas de descenso, en algunos casos durante el año, con curvas muy pronunciadas en el descenso. Incluso una tendencia que parece que se mantiene durante el mes de enero de este año, lo cual tenemos recién los primeros números, diríamos, para lo que es enero de 2019. Para tirar alguna cifra, los reportes de emergencia policial del 2019 fueron 2.519. 2.519. De esos 2.519 llamados, vamos a decir, el 72% de los casos, esto significa 1.813 casos, terminan sin verificación de ningún acontecimiento delictivo, generalmente porque están ligados a llamados que pueden ser, por ejemplo, el vecino que llama diciendo, veo a alguien en actitud sospechosa, pero eso no se traduce más que en esa primera percepción del vecino y no se confirma nada delictivo. O sea que un amplio porcentaje que mes a mes oscila entre el 70% y el 75%, son casos que no se comprueban ni se verifican. Luego, ¿cuáles serían, vamos desgranando los motivos de esos reportes de emergencia policial? Dentro de los motivos hay varios, pero lo que nos van a ir interesando, por ejemplo, delitos, nos da un total de 249 delitos generales, estoy hablando en general, 249, en el mes de enero de 2019. Y no solamente analizamos, por ejemplo, si el reporte está vinculado a un delito, sino a cuestiones que puedan estar conexas a un delito. Por ejemplo, el disparo de alarmas domiciliarias, que a su vez generan intervención policial, porque cuando hay alguna alarma que se dispara, si la alarma está monitoreada, genera la atención de la empresa de seguridad contratada, pero esa empresa, por protocolo, también tiene que dar intervención a la policía. Que la mayoría de las veces no da, digamos, no es realmente... Son disparos accidentales o causados por alguna mascota, por alguna falla del sistema, etc. En el mes de enero, nos pasó, en el dato estadístico, como un caso, digamos, curioso, que es mayor la cantidad de alarmas domiciliarias disparadas, 581, frente a los reportes de actos o personas sospechosas, que fue de 518. Lo planteo porque lo miramos mes a mes a esto, y es la primera vez que está por arriba el disparo de alarmas, digamos, que el aviso de los vecinos de que están viendo o presenciando alguna situación. Bueno, hay que tener en cuenta que enero es un mes donde muchas casas quedan vacías porque la gente se va de vacaciones, digamos, probablemente eso tenga que ver... Puede ser, habría que, digamos, es difícil profundizar, digamos, el motivo del disparo después de la alarma. Correcto. Porque se puede interpretar... Pero sí señalo, perdón, que nos llamó la atención que un rubro superase al otro. También se puede interpretar como que, bueno, ante mayor cantidad de hechos de inseguridad o sensación de inseguridad, la gente está colocando más alarmas. Bueno, no... ¿Puede llegar a ser una interpretación? Podría ser, tendríamos que tener el dato de la cantidad de alarma instalada, digamos, y si hubo efectivamente un incremento. Nosotros lo que estamos pudiendo medir es cómo los disparos de alarma repercuten en el sistema de respuesta policial. Correcto. Exacto. Bien, si analizamos delitos dentro de esos 249, tienen una amplia prevalencia los delitos contra la propiedad. Esto es algo que pasa a nivel país, digamos. Digamos, cualquier encuesta de victimización en materia de delito o incluso los datos propios oficiales de estadísticas del Ministerio de Seguridad de Nación, del Ministerio de Seguridad de Provincia, del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, la prevalencia del delito contra la propiedad siempre es abrumadora respecto de los otros tipos de delitos. Delitos contra la propiedad en ausencia de moradores. Bueno, ahí hay que discriminar, pero digamos, en este momento yo estoy haciendo el análisis de los delitos, ¿qué tipo de delitos se presentan con más frecuencia? Los que se presentan con más frecuencia son el robo, obviamente, el hurto, la tentativa de robo y la tentativa de hurto. El robo es el apoderamiento de una cosa con violencia, ¿no es cierto?, es el hecho violento. Esa violencia puede tener como destinatario la propia víctima o las cosas, ¿cierto?, aquella persona que rompe una puerta, genera un boquete, vulnera la sacadura de un automóvil, etc. Hay algún tipo de fuerza desplegada y ese es un hecho más grave, ¿no es cierto?, y así se considera por la ley. Y después está el hurto, que es la sustracción de algo generalmente en acciones más circunstanciales, el descuido, lo inadvertido, etc., pero donde no hay violencia desplegada, ni contra personas, ni contra la propiedad en sí misma. Este paquete, diríamos, de delitos contra la propiedad, son 171 de los 249 que mencionábamos recién. Y los casos de robos y las tentativas de robos son 89 dentro de esos 171. Y aquí, marco puntualmente esto, porque quiero señalar, dar respuesta a lo que me planteaba Rodolfo, digamos, el tipo de violencia, contra qué. Dentro de esos 171, los que generan violencia efectiva, comprobable, son los delitos de robo y o la tentativa de robo, ¿no es cierto?, porque como dijimos, el robo es justamente el hecho violento. Ahora, esa violencia, ¿sobre qué se ejerce?, que este es un dato importante en nuestra ciudad, digamos, ¿cuál es el destinatario de esa violencia? En general, tiene una amplia prevalencia la violencia sobre las cosas. En nuestra ciudad es muy baja el porcentaje del contacto directo entre el autor del delito, el victimario y la víctima. Generalmente el delito se comete en ausencia de la persona que vive o que reside en el lugar donde se comete el delito. Sí, cuando se produce ese contacto son robos importantes, planificados, como hemos tenido algunos, en tal y que por suerte son los delitos. Sí, pero también, y de hecho ha habido durante este último tiempo, el último mes concretamente, o los primeros días de febrero, por ahí me confundo un poco el momento de suceso, algunos hechos con mayor, digamos, gravedad, pero que tampoco tuvieron contacto. Hubo dos o tres episodios de importantes robos, donde el robo como tal fue importante, pero no hubo contacto directo con las víctimas del robo. Y otro aspecto importante que vamos monitoreando mes a mes es si el acontecimiento se verifica en el espacio público, digamos, plazas, calles, etcétera, o en ámbitos privados, domicilios particulares, establecimientos comerciales, etcétera. Y aquí también hay, generalmente mes a mes, estamos alrededor del 20% de los delitos suceden en el ámbito público y el 80% en ámbitos particulares. Este es un número que se va más o menos estabilizando a lo largo del análisis que vamos haciendo. Nosotros ya tenemos un año y medio aproximadamente de relevamiento y de análisis mes a mes con este tipo de variables y esta proporción, 20% en ámbito público, 80% en ámbito privado, se va manteniendo aproximadamente. Algún mes puede ser un poquito más en el ámbito público y otro mes un poquito más en el ámbito privado. Por ejemplo, enero de 2019 tiene un pico de 20,6% en lo que es ámbito público, respecto de lo que fue enero de 2018, que era un 7,5%, y lo que fue diciembre, que fue un 18,4%. Cuando hablás de delitos en ámbito público, ¿a qué delitos nos referimos, por ejemplo? Sí, siempre sigo analizando la secuencia del robo o el hurto, que es el que se mide fundamentalmente para evaluar niveles de seguridad y inseguridad. ¿Y tenés ese 20% a cuántos casos refiere? ¿Está en alguna parte? No. ¿Para ver cuánta persona? Porque esta gente que fue en la calle, por ejemplo, tomada por sorpresa, le robaron un celular, le robaron el dinero... Tenemos robos y sustentativas, son 89 casos. Si el 20% sucede en ámbito público, quiere decir que son aproximadamente 16. Exacto. Correcto. Bien. Sí, sí, se pueden cruzar, digamos, la variable, obviamente. Y uno comparando con las crónicas policiales de estos días, bueno, de este... Como hubo algunos casos de motosorros, por ejemplo. Bueno, ahí está. Digamos, el incremento de las situaciones en espacio público están ligadas a los casos de motosorros. Algunos de los cuales han sido detenidos. Sí, sí. Establecidos los hechos y detenidos, sí. Correcto. Son números que a ustedes los sorprenden, los... A ver, nadie puede alegrarse, ni siquiera cuando hay un robo, pero ¿cómo lo perciben ustedes? Comparándonos con nosotros mismos, ¿no? Con otras realidades, como siempre decimos. Sí, a ver, la comparación siempre es relativa en términos de seguridad, digamos. Este... Inevitablemente es una comparación de contexto, digamos, donde se analiza qué pasa en otras ciudades, qué pasa en la región. Nosotros vemos que Tandil mantiene un escenario de tranquilidad, digamos, en temas de seguridad. Esto no significa que no suceda nada y que no vaya a suceder nada. Por supuesto hay hechos, lo marcábamos recién. Y lo que pasa es que, bueno, 90 hechos por mes... Sí, sí, pero lo que pasa es que cuando uno conoce las tasas nacionales, regionales, provinciales, son situaciones muy reducidas, ¿no es cierto?, respecto de esto. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, bueno, la situación no es tan, por lo menos, compleja como lo es en otras ciudades o en otras partes del país. Yo te diría, mira, porque además hay un trabajo interesante en este sentido, que incluso lo dicen los propios vecinos. Es un trabajo de la consultora Julio Aurelio Aresco, que hizo diversas mediciones en Tandil en diciembre del 2018, y puntualmente una de las cosas que midió fue la cuestión ligada a la seguridad. ¿Y qué nivel de preocupación tienen los vecinos la seguridad en Tandil? Vamos a mirar una pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes áreas considera usted que es la que necesita atención prioritaria en el municipio? Bueno, allí se daba 10 alternativas y seguridad que se ubica en tercer lugar, con el 16,8% de preocupación de los vecinos, frente a, por ejemplo, mejoramiento de la salud, que está por arriba, 18,5%, obras de infraestructura, 28,4%. Algunas mediciones locales, que generalmente proceden del estudio de Oscar Nigro, digamos, del año pasado y algunas anteriores, también ponían a la seguridad, digamos, en un tercer lugar. Incluso alguna que se publicó por el Multimedios, Seguridad aparecía tercera, si no recuerdo mal, pero lo notable de que apareciera tercera era quién estaba primero y segundo, qué preocupación estaban primero y segundo. Y, por ejemplo, estaba segundo, ganaba en preocupación la situación de perros sueltos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si la preocupación vecinal está orientada, por ejemplo, a la cuestión de los perros sueltos y la seguridad está relegada frente a eso, es porque la situación de seguridad es, en general, podemos decir, bastante tranquila, bastante razonable. De lo contrario, es impensable que te gane la preocupación, digamos, de los animales sueltos en la calle. Eso no pasaría jamás en el Gran Buenos Aires, ¿se entiende lo que digo? Ahora, fíjate otra más. La evaluación de la seguridad en el barrio donde vive, se le preguntó a los vecinos, si tuviera que evaluar el barrio donde usted vive, diría que es un barrio. Las opciones eran muy seguro, seguro, inseguro, muy inseguro, no sabe. ¿Cuál fue la conclusión? Seguro el 71,9%, inseguro el 26,9%. Son porcentajes de visión de seguridad altísimos, que superan ampliamente las mediciones de medias nacionales y provinciales. Le preguntan al vecino, ¿usted considera que su barrio es tranquilo o intranquilo? Y la respuesta posible era muy tranquilo, tranquilo, grave, muy grave la situación social. La respuesta de la gente es tranquilo, el 69,7%, o sea, en línea un poco con lo anterior. O sea que, por eso a veces cuando se habla de seguridad o inseguridad, hay que poner varios elementos arriba de la mesa, porque lo contrario, a veces el dato aislado, un acontecimiento, obviamente en materia de seguridad, genera reacciones muy viscerales, ¿no es cierto?, en los vecinos, en nosotros mismos, y a veces eso nos hace perder de vista, digamos, cuál es la situación general. Está Atelio de la Majora con nosotros, Secretario de Protección Ciudadana, no sé si querés dejar alguna pregunta, Rodolfo, para el próximo bloque. ¿Cómo no hablar un poquito más sobre lo que se viene, lo que se proyecta para ello en materia de seguridad? Bien, yo vi por ahí alguna estadística también de personas demoradas por la policía, y preguntarle si está, bueno, esa estadística la vi, pero a ver si también está la estadística o los números de cuántas personas demoradas hubo en tal mes y cuántas personas fueron, a ver, permanecieron en proceso y no fueron liberadas, o, perdón, puede permanecer en proceso aún libre, pero cuántas personas quedaron detenidas de esos números que nos pueda dar. Seis minutos y continuamos entonces con el titular del área de Protección Ciudadana. Habían quedado algunos temas pendientes, algunos que tienen que ver con los proyectos para este año, pero también lo relacionado con, bueno, las personas que son demoradas, que son detenidas, cuál es un poco el camino que siguen. Bien, vamos a comentar algún dato, primero, cuantitativo, y vamos a hacer algún análisis. Personas puestas a disposición de la justicia durante el año 2018, enero-diciembre, tuvimos 576 personas. 576 personas por distintos motivos legales, hay algunos casos que son detención por código de falta, otra detención por orden judicial en causa penal, otras por aprehensión infragante y delito, otra por aprehensión, simple aprehensión, puesta a disposición y recuperación inmediata de libertad, otras por averiguación de paradero activo, son todas las situaciones en las cuales una persona, digamos, es conducida ante la autoridad judicial. Eso tenemos 576 situaciones de esa índole durante el año 2018. Ustedes me preguntaban, en el bloque anterior, qué pasaba con estas personas. Digamos, si estas personas son personas que quedan detenidas, o, digamos, de alguna manera van a, con alguna medida procesal, van a alguna unidad penitenciaria, bueno, esto depende del tipo de figura de que se trata. Por ejemplo, puede haber detenciones de código de falta, en donde sí hay algún tipo de medida efectiva, y puede haber alguna aprehensión que queda a disposición de la justicia hasta que recupera la libertad si es un delito escarcelable. Lo que nosotros todavía no estamos teniendo es, digamos, el seguimiento caso por caso. Es decir, yo sé que 576 personas fueron puestas a disposición de la justicia, no sé cuántas quedaron, digamos, en situación de privación de libertad o de restricción de libertad de esa gente de la justicia. ¿Está? ¿Por qué? Porque ahí ya la estadística más depende de tomar datos de poder judicial, para lo cual estamos impulsando unos convenios con el Ministerio Público Fiscal, con la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, que van a tener distintas, con distintos objetivos. Uno de ellos es de cooperación tecnológica, que lo que busca es, bueno, interactuar y mejorar el intercambio de información a partir de lo que es el sistema de videovigilancia. Otro tiene que ver con un relevamiento de cámaras públicas y privadas en la ciudad de Tandil, porque es de interés, obviamente, las investigaciones policiales y judiciales, es saber dónde hay cámaras para la investigación de los delitos. Aspecto en el cual nosotros ya estábamos trabajando desde antes, porque tenemos en marcha un convenio con la gente de Pladema, el Instituto Pladema de la Facultad de Ciencias Exactas, que es un convenio que procura la articulación del sistema público de videovigilancia, es decir, las cámaras públicas o municipales, con las cámaras particulares, la que pueda tener cualquier persona en su casa, en una empresa, etc. Lo que es en un comercio... Hablamos de ámbito público, porque hay algunas... Obviamente las que son privadas, pero que miran, digamos, espacio público. No a la intimidad, digamos, familiar, sino que muy frecuentemente alguien que instala un circuito de cámaras en su domicilio pone una o dos que apuntan a la vereda o a su jardín a la entrada de la casa. Eso es lo que vamos a querer articular. De eso, el Ministerio Público Fiscal está interesado en un relevamiento de lo que hay en la ciudad de Tandil y, afortunadamente, nosotros veníamos trabajando, sin saber lo que el Ministerio Público lo venía haciendo, en este sistema de articulación, digamos, de público-privada, que perfectamente nos va a permitir cumplimentar esa expectativa que tiene la Procuración General de la provincia de saber, digamos, qué cantidad de cámaras hay en el sector privado, llamémosle, que puedan complementar lo que es el sistema público. Lo cual nos va a permitir fortalecer enormemente el sistema de videovigilancia, porque hay mucha cámara en el sector privado. Imagínense que, por ejemplo, las grandes superficies comerciales tienen, estaciones de servicio tienen, entidades financieras tienen. O sea que, en la zona de microcentro, por ejemplo, automáticamente se va a disparar la cantidad de cámaras disponibles. No, lamentablemente... Pero además, en muchos lugares, en muchas maneras de la ciudad, esto va a dar más cámaras. Y digo lamentablemente porque por ahí esto va en contra de esta encuesta que vos manifestabas. No necesariamente. De la sensación de inseguridad. Yo por ahí, a ver, la encuesta yo las respeto. Ahora, yo digo, si estuviéramos tan tranquilos no habría tantas rejas, no habría tantas alarmas, no habría tantas cámaras. Entonces por ahí es un poco paradójico. Digo, respetando la encuesta también. No, está bien, pero hay que tener en cuenta que lo que es seguridad tiene dos planos. Una cuestión es el dato objetivo, es decir, el hecho sucedió o no sucedió. Y la otra cuestión, que no es menor en la elaboración de una política de seguridad, es qué es lo que la persona percibe frente a la situación. Digamos, qué es tan complicado para la política pública, que haya mucha percepción de miedo, de temor frente al delito, y baja cantidad de hechos, es un escenario complejo. Porque vos te suceden pocas cosas, pero la gente reacciona como si fuera una gran problemática. Y esto se ha estudiado en el mundo entero. No es una cuestión que estemos inventando nosotros en el análisis, ni mucho menos. Digo, hay siempre estas dos partes, son como las dos caras de la moneda. Lo que sucede y cómo la gente lo vive. Atilio, ahora vamos al futuro y a proyectos para el 2019, pero dentro de esto está, si una vez que se determinó la no compra del edificio de Pinto, si ya hay algún lugar o algunos lugares pensados justamente para algo que es muy necesario, que es el centro de monitoreo. Perfecto. ¿Hay algo? Ah, perdón, pensé que iba a dar una pausa. No, 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 te preguntaba ahora si hay algo al respecto. Sí, estamos trabajando, digamos, todo el equipo está trabajando, no solamente la Secretaría de Protección Ciudadana, sino todo el gabinete, en definir la alternativa, digamos, de hecho ya hay una definición en este sentido, sobre un esquema de proyecto para cumplimentar esto que es una necesidad, digamos, objetiva. ¿Construcción? Se está trabajando en un proyecto de construcción, en este caso. ¿Se puede conocer el lugar? Bueno, lo vamos a anunciar en los próximos días. Pero lo tenemos ahí nomás. Lo tenemos ahí nomás. Yo pensé que nos iba a dejar la primicia. ¿Cuántas cámaras hay hoy en día funcionando? Tenemos 361 cámaras instaladas. ¿Dónde están siendo monitoreadas? En el centro de monitoreo que hoy tenemos, que está emplazado, digamos, en la zona del Palacio Municipal. Correcto. El espacio que siempre tuvo, digamos, el centro de monitoreo, que hoy nos está quedando bastante chico. Sí, claro. Bastante chico. De las 13... Por eso de ahí la necesidad, digamos, que planteábamos el año pasado y que sigue estando presente, de poder tener un espacio mucho más grande, con mejor equipamiento. De las 361, ¿cuántas están funcionando? Mira, normalmente tenés algunas cámaras fuera de servicio que pueden rondar, no sé, alrededor de, puede haber 10 cámaras que siempre, por determinadas situaciones, desde cortes de energía eléctrica transitorios, los días de tormenta, por ejemplo, se generan bajas, porque, digamos, en algunos puntos hay bajas de tensión y te sacan la cámara de línea, etcétera. Eso se ha repetido, digamos, en el último tiempo, justamente por las situaciones meteorológicas, pero normalmente es un número muy bajo y generalmente vuelven a... En poca tiempo se soluciona el inconveniente. Estamos bastante pasados con el tiempo. Básicamente, para este año, ¿cuáles serían los principales objetivos? Bueno, una es lanzar, digamos, la nueva etapa, un nuevo proyecto, que les voy a decir el lugar para que no... Ah, bien, bien, bien. Para que no se me enojen. ¿No se te va a enojar Julio o no? ¿Eh? ¿No se va a enojar Julio o no? No, no, no. No, estamos trabajando en una reconversión de lo que hoy es control urbano vehicular. Digamos, el predio de Belgrano. En Belgrano. El predio de Belgrano. Una cuestión que es bastante compleja, porque obviamente hay que desplazar control urbano vehicular de allí, digamos, para generar el espacio, bueno. Va a haber que atender una situación de transitoriedad en ese sentido para lo que es control urbano vehicular. Pero lo cierto es que todas las dependencias municipales están ocupadas y, bueno, si uno opta por el escenario de construir, algún sacrificio de este tipo hay que hacer. Por eso que los anteriores proyectos no iban por la idea de construir para no remover, digamos, pero bueno, dado la situación que es de público conocimiento, se definió avanzar con un esquema de construcción. Un terreno bastante amplio. El terreno bastante amplio. El terreno bastante amplio. Lo que sucede es esto, digamos, la incomodidad o los inconvenientes que genera desplazar un servicio que está montado. Correcto. Va a estar ahí en la calle Belgrano frente al Club Boca. Más hacia la calle... Más hacia Paz. A Paz, exactamente. Bien. Bueno, ahí ya tenemos el lugar. ¿Plazos? Bueno, se irán definiendo porque, obviamente, es una obra de envergadura, hay que llamar licitación. Después habrá que ver la evolución propia de las etapas de construcción. Supongo que hacia 2020, pero viene entrado 2020, se podría decir que hay... Digamos, la idea es llamar a licitación ya en lo inmediato, pero, digamos, obras se van a empezar terminadas, digamos, no creo que antes de 2020. Correcto. Bien. Bueno, Atilio, ¿alguna otra cosa importante para el 2019? Sí, hay proyectos, hay muchos. Tenemos la continuidad de varios proyectos. Vamos a estar poniendo este operativo prontamente con la gente de Pladema, una plataforma de tecnología para el centro de monitoreo, que es lo que llamamos video resumen. El video resumen es una tecnología que permite analizar las imágenes almacenadas en el centro de monitoreo de manera sintética en el tiempo. Por eso llamamos resumen, porque nos permite reducir una hora de grabación en un esquema de aproximadamente un rango que puede ir de dos minutos a cinco o a diez, según la cantidad de datos que uno quiera buscar o de objetos que quiera ver. Digamos, esto lo hace automáticamente el sistema a partir de distintos filtros, como por ejemplo, los filtros básicos son, si se trata de un auto, de una persona, de un camión, de una bicicleta, los colores... Variables ya... Los sentidos de circulación, etc. Esto va a ser una herramienta que tiene elementos de inteligencia artificial, tenemos un avance significativo para el manejo de la información dentro del centro de operaciones o centro de monitoreo y nos va a permitir empezar un camino de verdadero laboratorio de imágenes. Hoy, para que tengamos idea, cuando policía o fiscalía nos pide relevar imágenes y nos dice, bueno, busque tal objeto en cuatro o cinco cámaras y nos da un rango horario de tres horas, hay que mirar tres horas un monitor. Una persona tiene que estar frente a un monitor en tiempo real... Y si hay varias cámaras, se multiplica por la cantidad de cámaras que hay. Si son tres horas por cámara y piden cinco cámaras, son quince horas de... O la hombre frente a un monitor mirando. Esto se reduce a razón de una hora, cinco minutos, vamos así, promedio. Correcto. Con lo cual, y evitando, digamos, el error humano. Porque en esto también hay mucho de la fatiga, digamos, que produce el estar constantemente mirando un monitor, que no es lo mismo que mirar una película, porque ahí son todas imágenes aleatorias. Obviamente atenta a veces contra la propia actividad del operador. Correcto. Atilio de la Maggiura, Secretario de Protección Ciudadana, bueno, contándonos varias cosas, estadísticas, números y esta noticia, esta primicia que nos daba respecto a que el centro de monitoreo se piensa construir en Belgrano al 900, donde funciona hoy control urbano vehicular. Correcto. Después veremos a dónde va Villarruel. A dónde irá. Gracias, Atilio. Por favor, gracias a usted. El doctor Atilio de la Maggiura.